Bienvenidos una vez más a otro episodio de sensaciones, esto que hemos llamado el hermano menor de santas listas, nuestro podcast en el que hacemos listas de cine. Mientras que en el podcast oficial hacemos listas, acá lo que hacemos es expresamos nuestras emociones, sentimientos, opiniones, ideas en un formato un poco más breve, más amigable, más digerible sobre un tema cinematográfico. Mi nombre es Pablo Estarico, me acompañan Emanuel Bremerman. ¿Cómo están muchachos? A quien tuvimos que esperar con Nicolás Tavares. Hola a todos. Para empezar esta grabación por un tema de descoordinación, pero no importa porque si hay algo que tiene santas listas es paciencia, ¿no? Porque en la encina hay que tener paciencia, ya sea una película lenta de una hora y media o algo de tres, cuatro horas. Hay que saber esperar. Vamos a decirles, por si no sabían, es que la semana pasada largamos un newsletter, un boletín, eso es un correo en el que les queremos dar recomendaciones, piques, no sé, de todo. Contenidos asociados a nuestro podcast. Ahí está. La idea es que les llegue cada viernes de tarde pronto para el fin de con temas vinculados al episodio de esa semana. Y que muchas veces son cosas que recomendamos en el propio episodio o en el Sensaciones. Exacto. Y después nunca las colgamos, así que... Cosas que se nos pasaban y ahora... Sí, pero bueno, ahí están todas reunidas. Claro, artículos, entrevistas, imágenes, fotos, ajenos y propios. Lo estrenamos con Charlize Theron, que fue la que hicimos la lista la semana pasada. Y esta semana también va a haber un newsletter con el tema de este Sensaciones, que es un director. Hace tiempo que no hacíamos un director, si mal no me equivoco. ¿Fue el que no? El último fue... Sofía Púpula. Bueno, director masculino fue Stanley Kubrick. No, Edgar Wright. Ah, de la razón, de la razón. El Sensaciones se presta para los directores. Hoy el director del que vamos a hablar es un estadounidense. Con el apellido ruso, parece, ¿no? Sí. El elegido es Darren Aronofsky. Un nombre que tal vez le suene a los cinéfilos por películas como Requiem por un Sueño, El Cisne Negro... Lo ve, van recientemente. El luchador. El luchador. Lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar la primera parte de su filmografía, es decir, sus primeras tres películas en orden cronológico. Y bueno, la idea que cada uno vio una, o bueno, volvió a ver. Y vamos a compartir un poco esas emociones. Esto es porque en el 21 de octubre, si mal no me equivoco, se estrena la nueva película. Septiembre, perdón. Pero es de octubre. Gracias, Nico. El 21 de septiembre se estrena la nueva película de Aronofsky que se titula Madre. Con signo de exclamación y con minúsculas, según no lo vean. Y por lo que entiendo es un thriller, una película de suspenso que tiene algún secreto. Está protagonizada por Jennifer Lawrence que, abrimos el chisme, están saliendo, son pareja. Javier Bardem, el gran Ed Harris y Michelle Pfeiffer. Y va de que él es un poeta, ella es su pareja. Él, siendo Javier Bardem, ella es su pareja. Y reciben a otra pareja en su casa. Y algo pasa. Yo por lo que vi en las entrevistas que viene haciendo Aronofsky, por ejemplo, en el Festival de Toronto y demás. Y es que él quiere mantener parte del rumbo que toma la película. Que parece que se convierte en otra cosa. Y lo ha logrado, ¿no? Porque por lo menos las primeras reseñas y los primeros comentarios de la película que han aparecido. Son divisivos. Han sido mixtos. Créticas mixtas. Créticas mixtas. Pero por lo menos no han revelado grandes sorpresas. Así que, sea buena, sea mala, la sorpresa va a estar. Destacan que sorprende. Sí, sin duda. Yo leí un... What the fuck es una palabra que se repite mucho en las reseñas. Bueno, le escuchaba una entrevista, una entrevista no, una crítica de un periodista inglés. Que decía que lo estaba viendo con otro colega en la función de prensa. El colega salió y a los cinco minutos que volvió, porque fue al baño, dice... ¿Qué pasó? O sea, ¿qué me he perdido estos cinco minutos? Bueno, ahí se aturó un poco el micrófono. Vamos a empezar rápidamente entonces con estas sensaciones. Y no hay que olvidar, señores, que al final de cada uno hay que hacer la pregunta. Sí, siempre nos olvidamos con vos. Porque sos vos que te acordás. Entonces cuando vos hablás... Pero este, bueno. Vamos a empezar en orden cronológico, si les parece. Así que el turno es de Nicolás. Bien. Yo lo que voy a hablar es de Pi. Como el número Pi, justamente. Que es la primera película que hizo Darren Aronofsky. Es una película muy particular y es muy perturbadora. Eso es lo más destacado de esta película. Que tengo que decir que, menos mal que no la vi con auriculares. Si no creo que me volvía tan loco como... Entiendo lo que decís. Ahora les voy a explicar un poco por qué. Pero bueno, primero contarles más o menos de qué va la película. Su protagonista es un matemático. Una persona... Un joven que se llama Max. Que se encarga de trabajar con números, básicamente, en realidad. Es un matemático, pero su trabajo no es ser ni profesor de matemática ni nada de eso. Sino que él tiene como una especie de misión de encontrar un número secreto que él cree que existe. Que le va a permitir, por ejemplo, saber cómo se va a comportar la bolsa de valores de Nueva York. El video en Nueva York. Y en base a eso, bueno, ganar dinero, por ejemplo. A medida que empieza a avanzar la película, nos vamos dando cuenta que este número que él cree que existe, tiene además otros posibles significados. Por ejemplo, él conoce a un muchacho judío que le dice que la Torah, el libro sagrado de esa religión, está compuesto por números. O sea, tiene como un mensaje secreto expresado en números que es el nombre secreto de Dios. Y que conociendo ese número, se podría saber como la verdad del mundo. Y le muestra como todo el Torah, está como regido por la matemática. Claro, la simbología, exactamente. Y a partir de ahí se empieza a entreguerrar mucho la historia de Max, que empieza a buscar este número, se empieza a obsesionar con este número. Y empieza a encontrarlo como en todas partes. Para los que sepan de matemáticas o de teorías matemáticas, es una fiesta esta película. Están los números de Fibonacci, la secuencia dorada, la proporción dorada, el espiral dorado, todas las cosas doradas de la matemática. Todo ese tipo de cosas están en esta película. Hay muchas referencias a ello. Hay muchos números. Sin embargo, creo que es una película muy accesible. No es que se precise ser fanático de la matemática para entenderla. Pero como les decía, es muy perturbadora porque Max no está viendo el valero. Es un muchacho que no está bien. Y la obsesión que él tiene se refleja mucho en la película. También a nivel sonoro. Hay mucho sonido perturbador. Por ejemplo, hay un momento en que durante varios minutos está sonando un timbre de un teléfono. Y no entendés nada por qué está sonando porque ni siquiera hay un teléfono en pantalla. Entonces tiene eso que a nivel sonoro es como muy estresante la película. Y como refleja mucho esa obsesión del personaje. También hay que decir que es en blanco y negro la película. Es un muy peligroso blanco y negro. Porque es crucial. Y es un blanco y negro medio raro, ¿no? Está extraño. Es una fotografía granulada. Claro, ya muy granulada. Por el tipo de cámara que usaron. Y también entiendo por el presupuesto que ha llevado esta película que fue la primera. La primera, sí, sí. Por lo que no debe haber sido muy caro. De gran presupuesto. Porque hay que entender, más con la premisa, yo no creo que ningún estudio haya saltado a invertir su dinero. Claro, es una película de autor independiente. Pero bueno, es como la declaración de principios de Aronofsky. Esta película que es del 98. Y que bueno, fue la que arrancó después su carrera. Él metió ahí, ya ahora vamos a hablar de las demás. Pero metió dos primeras películas muy interesantes. Y yo recuerdo que esta película la quemé en un DVD, ¿no? La copié en un DVD. Y me di el gusto de ponerlo. Yo obviamente le ponía el nombre con marcador. Y me di el gusto de ponerle el nombre con simplemente el símbolo. El símbolo, claro. El símbolo en el póster. Exacto. Tengo la sensación de que en español... ¿No es el orden del caos? Exactamente. Sí, tiene un subtítulo. No me fijé. No recuerdo cómo se está quedando antes. El orden del caos. Y recuerdo que obviamente una de las sensaciones que un espectador tiene cuando ve esto es eso. Es la inquietud. Cuando vemos la caída de Max que es interpretado por... Jean Goulet. Ahí está. La verdad que no lo conocía. Después va a volver a aparecer en la filmografía de Aronofsky. Y es una película, yo la vi solo una vez. Me gustaría revisitarla. No fue el caso para ahora. Porque creo que hay, como decías Nico, hay mucha cosa escondida. Y también se van a empezar a ver las temáticas que creo que se van a repetir en sus películas. Principalmente la caída de un personaje con una obsesión. Claro, la obsesión. Y también como un poco el tema de la grandeza, digamos. Como la búsqueda de las respuestas de la vida. Que es algo que después está... Es un director muy místico Aronofsky, creo. A mí me pasó con esta película. Yo sí también la había visto hace bastante. No recuerdo... Ahí para el liceo, no recuerdo por qué. Por la mayoría. Por la mayoría, seguramente. Es extraño porque yo hice Derecho, casi Matemática, ni nos daba tres. No dábamos nada por la Matemática, pero no recuerdo por qué la vi. Para esta ocasión la volví a ver. Y la verdad es que perdió mucho con respecto a la primera vez que la vi. Me pareció mucho más densa la película. Me costó muchísimo. Es bastante densa. Y eso que duró una hora y media. La recordaba con mucho más cariño la película. Es que no, no es una película. Y en esta segunda vez que la vi. No es fácil. La verdad que me costó mucho más verla. Pero sí, es cierto que es muy perturbadora. Tal vez, no sé. Me llegó más la perturbación esta vez que la vez anterior. No sé. Le presté más atención. No sé. Y que cuenta con... Me estaba fijando acá. Que cuenta con la participación del gran Marc... Marc Golis. Marc Golis. El tío Salamanca. El tío Salamanca. Claro. Que otra presencia recurrente en la filmografía. Sí, y que acá claramente está más alejado de su origen latino que no entienden en Breaking Bad. Y es un neoyorquino puro. Puro y duro. Un profesor de matemática. Es como el mentor de Max en la película. Y sí, claramente lo vi y dije, ah, el tío Salamanca. Es grande. Héctor. Pero bueno. Nico, no nos queda más que preguntarte. ¿Sensaciones? Bueno, como les decía, no es una película accesible. No por lo mala, sino porque es una película muy cargada, muy particular. Pero creo que como primera obra es lo que marca la tónica después de lo que iba a ser Anonovsky. Es una primera aproximación muy interesante y yo creo que vale la pena mucho para ver de dónde salió este director. Y como película en sí creo que es muy interesante. Si bien, lo dicho, no es para ver comiendo pop en casa a un día de lluvia. Hay que sentarse a verla con mucha atención. Y le fue bien en algún festival, ¿no? ¿Por ahí de vuelta? ¿Se estrenó en algún festival? Sí, de hecho él ganó el premio mejor director en Sundance con esta película. Y bueno, ya que hablamos de este premio, yo creo que si Pai o Pi fue la película que digamos, lo puso en el ojo creo que más de los cinéfilos y los estudios. La autoral. Su próxima película, que es la que voy a leer yo, Requiem por un sueño, Requiem for a Dream del año 2000, fue la que ya lo llevó creo que a un estatus de mayor conocimiento. Por lo menos, yo sé una película que... Es una de sus películas más conocidas. Exacto, creo que es, incluso el título es muy familiar. Para personas que incluso no lo hayan visto, Requiem por un sueño es la que está ahí. Y eso se ve principalmente a que hay un avance cinematográfico bastante, digamos, bastante proporcional, digamos, en la carrera. En esos dos años, para mí da un salto enorme como director con esta película que, si Pai era dura, Requiem por un sueño es durísima por su premisa. Vamos a repasarla. Es muy sencilla. La película trata, tiene digamos, cuatro protagonistas. Por un lado está la señora Sarah Goldfraff, interpretada por Ellen Burstein. Su hijo, Harry, interpretado por Charlotte Leto. El amigo de su hijo, que me había olvidado que era este gran comediante Marlon Wayans, que hace Tyrone. Y por último, Jennifer Connelly, que hace de Marion, que es la pareja de Harry. Lo que tenemos en estos cuatro personajes, que también está ambientada en Nueva York, ¿no? Entiendo. Cada uno en la película va a presentar una adicción o un problema, con una obsesión, particularmente con una droga, una temática, pero más que nada el manejo de sustancias. Ya en el arranque de la película vemos como Harry le quiere robar la televisión a su madre para cambiarla por dinero y comprar heroína junto con su amigo Tyrone. Y bueno, la heroína, la cocaína, la marihuana, todas esas sustancias van a aparecer en la vida de estos personajes. Pero también otro tipo de adicciones. Por ejemplo, en el caso que probablemente para mí es la historia dentro de la película más dura, y es la de la madre de Harry, que ella empieza a tener, de alguna forma es invitada a participar, bueno, no queda claro, es invitada a participar de un programa de televisión. Esa es una señora adulta que vive en un apartamento, su hijo no la visita mucho, es viuda, sus días, digamos, consisten en ver televisión y conversar con las señoras que, es un plan hermoso, las señoras que toman sol en la vereda. Y bueno, un día ella es invitada a participar en la televisión y ahí empieza una obsesión o una fijación de ella por mejorar su aspecto, su imagen, bajar de peso para poder usar un vestido rojo que suposan en la grabación de su hijo y estar espléndida en la televisión. Lo que lo va a llevar, la que la va a llevar por un camino de desgracia absoluta, no quiero decir más. Es un descenso de los infiernos. Exacto, no solo de ella sino de todos estos personajes. Por un lado Harry y Tyrone se empiezan a meter más en el narcotráfico, con la idea de generar más dinero. Y la relación de él y de Harry y Marion entre ellos dos también va a empezar en una especie de Remolino cuando, bueno, ella tiene todo un lado, tiene un problema, digamos, entre la psicología y el sexo, tiene una relación un poco turbia con su terapeuta, que es el propio, ¿no? ¿No es el actor de Pi? Sí. Es el señor... El señor León. Sí, claro. Bueno, me acabo de desayunar eso. Aronofsky da trabajo. Alimenta a la familia. Y bueno, también ella empieza a entrarse en la prostitución. Claro. Bueno, ya creo que dijo un montón de cosas la película. Lo más interesante y tal realmente por lo que más se recuerda es los recursos visuales que utiliza. Principalmente la pantalla dividida. Ya desde esa primera escena que les contaba cuando el hijo le quiere robar la tela a la madre, en un momento ella se resguarda en su cuarto y ahí la pantalla se divide en dos. Entonces podemos ver como dos películas al mismo tiempo, digamos. En un lado de la pantalla ocurre algo, la cámara sigue un personaje y en el otro lo mismo. Pero ese recurso después se utiliza en un montón de maneras ingeniosas. Para mí una de las más, por lo menos, memorables es por ejemplo cuando Harry y Marion están hablando en la cama y la pantalla está dividida. Entonces la primera reacción no es diciendo, pero ¿por qué está dividida si están compartiendo el mismo espacio físico? Y no, hay otro tipo de división. No solo eso, sino también la edición que hace. Esta película tiene un montón de planos y montajes. Pero todo cuando se están drogando. Exacto, cuando se están drogando vemos, yo pensaba que Guy Ritchie era el maestro de la edición, vemos Karanowski también. Cuando se drogan, por ejemplo, vemos... Se le dilata la pupila. Claro, las reacciones corporales. Y químicas de la droga mientras la procesan, digamos. La quema, el cepán de las células. Exacto, todo el proceso de la manufacturación, digamos, cuando alguien quiere preparar, no sé, un tiro de heroína, lo que sea, o cocaína. Y lo que le sucede al cuerpo en las reacciones más instantáneas, ¿no? Y después, obviamente, también hay como muchos recursos visuales para mostrar esos estados de euforia. Por ejemplo, cámaras aceleradas cuando están en una fiesta. Sí, creo que a nivel de cámaras es un tratado de cómo trabajar las cámaras. Hay un recurso que está bueno también del personaje de Marlon Wayans, que la cámara está como adelante suyo. Es como que él va corriendo como llevando la cámara. Como si fuera una Steadicamp, pero de frente cuando él está corriendo. Hay un montón de notas audiovisuales para tomar. La película es difícil decir, me gusta mucho porque justamente es durísima. Te genera muchas sensaciones encontradas al final, ¿no? Te hace... Es desoladora. No, exacto, es desoladora. Y además también hay un juego como de qué es lo real y qué no. Pero hay que verla. Yo creo que es esencial no solo para la filmografía de Aronofsky, sino también para para el cine estadounidense que afloraban ahí al principio del milenio. Tengo entendido, perdón, Nema, que nuestro compañero Nicolás metió una doble función con Requiem. Sí, fueron cuatro episodios de Bojack Horseman y Requiem el domingo pasado. Si bien es una serie, saltan listas por ahora. Por ahora no las toca. Pero también es desoladora. Y encima después Requiem, el domingo pasado que llovía mal, era el día más triste del año. Y encima era el día de la prevención contra el suicidio. Yo temí, una desgracia, pero por suerte no pasó y lo tenemos acá comentando películas. Pero bueno, si me preguntan... ¿Sensaciones? Me agarro entero, pero... ¿Sensaciones? Requiem por el sueño es una película tan desoladora como necesaria y para mí es una clase de dirección. También en los actores, desde Jared Leto hasta Jennifer Connelly me llamó mucho la atención. Incluso Marlon Wayans, antes de que se pusiera a ser chiquito, pero peligroso. O en las rugas. Podría haber tomado otro camino. Pero bueno, ahí tienen. Y además le valió la nominación al Oscar a Ellen Burton como mejor actriz de secundaria. Merecida porque está tremenda. Tremenda. Y bueno, eso después dio paso a otra película de Aronofsky. Y si Requiem por un sueño había significado, para mí, el pico en esta trilogía que tomamos, la siguiente película, que es la que me tocó ver a mí, que era la única de las tres que no había visto, que es La Fuente de la Vida, una película del 2006, es el punto más bajo de las tres. No, no, discrepo, discrepo. Para mí, discrepo. Me gustaría ya decirte que estás equivocado, pero primero creo que tenemos que escuchar este, ¿por qué? Bueno, La Fuente de la Vida... Yo era como vos, Emanuel, pero dale, contalo. Me gustaría que nos expliquen esta película, y aparte en cinco minutos. Es muy complicado. Esta película, como bien dijo Nico, Aronofsky se mete con muchos temas místicos y como grandilocuentes en el sentido de unir... Son como las grandes preguntas. Las grandes preguntas, ahí va. Y siempre bajonero. Bajonero. Hay muy poco optimismo en esas películas. Entonces, lo que hace en La Fuente de la Vida se mete con el tema de la muerte y si se puede prevenir, si hay cura para la muerte. Se puede escapar. Se puede escapar de la muerte. La historia se presenta como en tres grandes líneas de tiempo, se puede llamar así. La primera es como el eje que presenta a un doctor, que está interpretado por Hugh Jackman, que tiene una esposa que tiene una especie de tumor cerebral, que está interpretada por Rachel Weiss. Que bueno, este doctor trabaja en una especie de laboratorio científico, nunca queda muy claro... Sí, es un laboratorio que es lo que hacen, pero desarrollan tratamientos y su misión es buscar una cura para la inminente muerte de su esposa, que bueno, es como lo único que tiene en el mundo, más allá de que a veces también no le presta mucha atención. Bueno, pero justamente por la obsesión que tiene el cura. Otra de las grandes temas que toca Aronofsky, la obsesión. En este caso, el personaje Hugh Jackman, que se llamaba... Tom Creo. Tom Creo, sí, el apellido. Tom Creo, creo es el nombre del apellido. I believe. Que bueno, está obsesionado en encontrar esta cura. Paralelamente, tenemos una historia que supuestamente la está escribiendo su esposa, que es la historia de un conquistador español yendo a Sudamérica o Centroamérica. Sí, Centroamérica porque son los mayas. Que están en búsqueda de este árbol de la vida, que es el que estaba al lado del árbol del conocimiento, si no me equivoco en la Biblia, en el Jardín del Edén. Que va a Centroamérica a buscarlo para, bueno, para llevarlo a Europa y también curar de alguna manera a la reina. Claro, va a ser a su reina. A su reina, que también tenía, para poder terminar con una rebelión de la Inquisición, bueno, unas cosas, unos temas que tenía. Y este explorador que vemos en la historia que está escribiendo la esposa Hugh Jackman, lo vemos como... Como Hugh Jackman. Claro. Y la reina es Rachel Weiser. Y de hecho comparten nombre, en cierta forma. Sí. Porque el científico se llama Tom y el que es Tomás. Y el que es Tomás. Claro. Y la reina es Isabel y ella es Isi. Isi. En el momento que dice Isabel también. Pero hay una tercera pata de esta historia. El tiempo premia, creo que no. Sí, bueno, es que es muy claro. Que fue lo que a mí me terminó por... ¿Alejar? Alejarme totalmente de la película. Porque no me la creí, no me gustó estéticamente y no me gustó narrativamente. Que es una especie de humano... Sí, es un humano que de vuelta a Hugh Jackman, que está viajando a través del espacio, en una especie de esfera transparente, donde hay un árbol, estimo el árbol de la vida. Es como una nave. Es una especie de nave donde, bueno, básicamente quiere llegar al paraíso de los mayas. Claro, no, en realidad es... Sí, pero no, digamos. Él quiere llegar a una estrella que está muriendo, que se llama Shivalva, que es el infierno de los mayas. Ahí va. Que los mayas la nombraron así porque creían que ahí en el cielo estaba el inframundo, digamos. Exactamente. Entonces está en ese viaje hacia ese lugar. No entendí muy bien para qué estaba viajando hacia ese lugar. Pero la cuestión es que viaja. O sea, y se le aparece de vuelta Rachel Weisz en una especie que está como entre la historia de la esposa que se le murió. Ya se le murió. O sea que yo ahí interpreté que era como una evolución del personaje de Hugh Jackman. Bueno, ahí es como... Y ahí empieza el problema, ¿no? Está el problema de esta película. Son el mismo y no son el mismo. O sea, yo entiendo por qué tal vez no te haya comprado a primera... Yo te confieso que también cuando la vi hace un tiempo me pasó lo mismo. Pero te pones a pensar y creo que obviamente acá es Aronofsky tratando de ir un paso más y no retando, pero desafiando a su audiencia a una historia para nada convencional. Ya sea con la repetición de actores y como el mismo personaje en tiempos completamente diferentes y... Y espacios. Claro, y decir tiempos es... Mitología y todo. Claro, es una aceptación porque en realidad no sabemos qué es el tiempo tampoco, cómo corre ahí. Pero yo creo que él sin duda debe ser de sus obras más personales, sin duda. Y creo que él llegó a decir que una frase que leí es que todo lo que él cree está en esa película. Ahí va. Tengo una posible explicación a tu duda. A ver. Esta película la iba a hacer en 2002 originalmente, Aronofsky. ¿Cuándo salió? La película se en 2005. 2006. Post X-Men. Post X-Men. Bueno, la cuestión es que él la iba a hacer en su momento, en Australia la iba a filmar. Y con otros actores. Con Brad Pitt, creo. Con Brad Pitt y Cate Blanchett. Cuestión que al estudio no le cerraban los números. La película les parecía muy cara. Les parecía que no iba a recibir los beneficios económicos que esperaban. De hecho, le fue mal. Además, fue bastante mal. Le trae una premisa muy volada, hay que decirlo. Claro, es ser rágica. Cayeron, le dijeron, Darren, muchas gracias, pero la película no sale. Él, creyendo que nunca iba a poder hacer esta película, la adaptó como novela gráfica. Con un pintor que no recuerdo ahora su nombre. Y la publicó. Cuestiones de la vida. La película termina saliendo mucho tiempo después con un presupuesto mucho más bajo. Por eso tiene como algunos recursos. 30 millones. Pero igual, visualmente, es muy preciosa. Usó muchos recursos de fotografía macro, que es como la que se usa para fotografiar insectos. Para el tema de la nave y todo eso. En la parte del explorador, el conquistador. Esa parte está muy bien. A nivel de apocalipsis. Sí, la fotografía del eje central de la historia de Hugh Jackman, el doctor. Sobre todo cuando van a esos lugares llenos de nieve. Eso está muy bien. La parte que no me convenció fue la de la nave. Está como muy trucho todo. Está muy barato. Pero lo más audiovisualmente difícil. Pero bueno, yendo a lo que te estaba explicando. Cuando se publica la novela gráfica, casi al mismo tiempo que la película. Y si bien tiene diferencias, la novela gráfica aclara varias cosas de la película. Por ejemplo. Por ejemplo, que el astronauta del futuro es el personaje de Hugh Jackman en el presente. Que encuentra la cura del cáncer. Con el árbol. Gracias al árbol, encuentra la cura del cáncer y de la muerte. Y por lo tanto sigue vivo. Por eso él tiene como esos círculos que él se va tatuando. Que es el paso del tiempo. Pero su esposa murió. Y está como en ese árbol. Digamos que es el árbol que él planta en su tumba. Y él quiere llegar a esta estrella para que reciba la energía y reviva el árbol. No sé si se entiende. O sea, el árbol se está muriendo. Sí, eso queda claro también. Si no es muy original. Él quiere llegar a la estrella para que la fuerza de su explosión y su conversión en Supernova reviva el árbol. Y ahí revió a su esposa en cierta forma. Te agarró mal parado. Me agarró muy mal parado. Y tal vez por eso, no sé. Puede ser que la tendré que dejar esperar. La dejo descansar y la vuelvo a ver. Hay películas que a veces uno tiene que dejar madurar. Y pensar, bueno, tal vez no era mi momento de verla. Y el futuro nos reencuentre. O simplemente, bueno, es lo que es. Bueno, es lo que es. Yo creo que sin duda, para mí, lo que más demuestra es eso. Es que el tipo estaba dispuesto a probar otras cosas. Y después lo va a demostrar más adelante. También como para tratar de responder esas preguntas. Bueno, Emma, te pregunto entonces para cerrar. ¿Sensaciones? Y mis sensaciones son que lamentablemente después de un peliculón, que es el que me parece de Requiem por un Sueño, en busca de un pasito, de ser un poco más explorativo en sus obsesiones, da como un retroceso como cineasta que después se vuelve a levantar. ¿Como cineasta o como narrador? Tal vez como narrador, más que nada. Claro. Como narrador, sí. Pero, bueno, bien sabemos que se pudo reponer. Sí, sí, sí. Bueno, esto vamos a aclarar. Estamos agarrando solo sus primeras tres películas. La idea es, eventualmente, en algún momento, veamos en esta línea de tiempos estas listas, hacer sus próximas películas. Que, yo no sé si hay más favoritas. Por ejemplo, para mí El Luchador es una gran película. El Cisne Negro y tenemos Madre. Madre y Noé. Y Noé. Y Noé, la adaptación bíblica. Por eso. Así que, bueno, ya volveremos con Darren Aronofsky. Para resumir, es un director, sin duda, de los más interesantes. Tal vez es una palabra vaga para describirlo. Interesantes. Pero adecuada. Y creo que todavía, aparte, el tipo está como debajo del radar. A ver, la academia lo ha reconocido, ha sido nominado, etcétera, etcétera. Pero es como que él va, aparece después, se mete ahí, dice que es un proceso creativo. Ha trabajado como productor. De hecho, la biografía dramática Jackie la iba a dirigir él hasta que decide, no, mejor dar un paso al costado. Se la da al chileno Pablo Larraín y queda como productor. Pero bueno, eso para mí también igual habla de él como cineasta, ¿no? Desde otro rol ya. Pero bueno, así que ahí tienen Darren Aronofsky. Es un tipo que hay que tenerlo en cuenta cada vez que hay un estreno suyo porque te puede salir con la cosa más extraña del mundo. Pero tiene una voz muy personal. Son películas que son muy propias. Pero marcar, de alguna manera, marcar el año con su estreno. Igual me pasó algo interesante que buscando unas entrevistas, quería escucharlo, porque hace mucho no lo veía. Si hoy uno pone Darren Aronofsky, obviamente por los algoritmos de la tecnología, más que nada lo que sale es él y Jennifer Lawrence, ¿no? Sí, es lo que tiene... ¿Quién es Darren Aronofsky? La pareja de Jennifer Lawrence, por ejemplo. Esa la vi por ahí. Es un tipo, me da la sensación de que lo proponen como director para alguna superproducción y los estudios hacen... Te parece que creo que fue lo que pasó con Noé, ¿no? Ahora que me decís... Era una película de este estilo y fue como... Bueno, vale. Salir salió. ¿Qué pasa? Igual ahora que me decís, yo no me quería olvidar que en un momento él se manejó para dos proyectos reconocidos. Uno que fue The Wolverine, que finalmente salió pero no dirigida por él. Y otro que fue Batman Año 1. Él llegó a hacer un tratamiento, un tratamiento de la... O sea, adaptando la novela... Un tratamiento capilar, el escalbo. Un tratamiento de la adaptación de la novela reconocida de Frank Miller. Y que es el primer año de Batman como Batman. Y al parecer era una película bastante oscura para lo que podía ser el género de superhéroes. Si ven por ahí, hay varios videos y entrevistas. No entrevistas, pero sí diferentes recopilaciones sobre cómo era hasta diseños de los trajes. Así que por algún lado, en lo que se llama el infierno del Development Hell, ahí en el desarrollo, está ese Batman Daronovsky. Es un tipo que físicamente me parece muy parecido al hermano de Patricia Arquette. ¿Cómo es? David Arquette. David. No sé por qué. El ex marido de Courtney Cox. Me parece muy parecido. Sí, puede ser. No sé, la verdad es que... Bueno, así que bueno. Y por lo pronto, creo que ganas de ir a ver Madre hay. Sí, sin duda. Así que después veremos si la podemos comentar. A ver qué pasa. Así que es. Bueno, eso fue nuestro último... No último. Nuestro más reciente de sensaciones. Ojalá que no sea el último. No, no, no. Y como ya saben... Pueden seguirnos a través de las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, Santas Listas. Y pueden anotarse. Vamos a darles el link para que se suscriban a nuestro boletín. Les vamos a dar varios piques y cosas de lo que hablábamos. Por ejemplo, la novela gráfica que nombraba Nico. También hay una novela de Aronofsky. Cualquier duda nos pueden escribir a santaslistaspodcast.com Atención a los sorteos. Estén atentos, exactamente. En el día de hoy que grabamos sorteamos unas entradas para ver Atómica. A raíz de nuestro capítulo de Charlisteron. Y bueno, tenemos algunas otras sorpresitas ahí en el camino. Y nos pueden escuchar en... Y nos pueden escuchar en SoundCloud, en iTunes, en YouTube, en Audioboom. Todavía no. ¿Audioboom? ¿Es Whaler? Audioboom. Audioboom, sí. Audioboom, sí. Audioboom próximamente. Y en Facebook también. En Facebook. Y los días jueves y viernes estamos con una columna radial en la AM Uruguaya Radio Universal, en el programa de Taquito a la Mañana, en la que ahí nos damos el gusto de hablar otras cosas más allá de cine, ¿no? De, por ejemplo, música y series. Después las columnas las publicamos en nuestras redes, así que pueden escucharlo por ahí. Señores, ha sido un gusto una vez más. Un placer. En estas sensaciones. Sensaciones, debo decir, moderado, ¿no? No moderado, pero... No hubo sensaciones extremas. No, como... No, extremas no, pero como de... Te diría que a la altura de lo que plantea el director, ¿no? Sí, sí, sí. Muy serio, muy... Es que bueno, es un director serio. Vamos a ver qué pasa con el episodio de la semana que viene. Sí, que hablaremos de... Mucha clase B, creo. El dios de Emanuel Bremerman. Sí, vamos a decirlo. No, vamos a hablar del dios también. Del rey. Del rey. Del rey de todo. Del rey de todo. Nuestra próxima lista va a ser sobre las películas de Stephen King. No dirigidas por este famoso escritor. Que hay una sola. Que hay una sola. ¿Hay una dirigida por ahí? Maximum Overdrive. Ah, esa la tengo pendiente. No, no perdon el tiempo. Sino por... Spoiler. Sino por... Las películas basadas en su gran y extensa e infinita obra literaria. Así que, si quieren, pueden sumarse y ver alguna película de Stephen King. Por ejemplo, IT. Que va a estar en cines a partir de mañana. Si están escuchando esto hoy miércoles. Exacto. Así que bueno, ahí lo tienen. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye, bye. ¿No querés pílte? Sí, bueno, yo le... Sí, chau, hasta la próxima. ¡Chao, mundo! Santas Listas es un podcast creado, producido y conducido por Emanuel Bremerman, Pablo Estarico y Nicolás Tavares. Nuestra música es utilizada bajo licencia Creative Commons y procede de www.bendsout.com. Nuestra identidad visual fue diseñada por Santiago Musetti. Pueden seguir a Santas Listas en Facebook y encontrarnos en Twitter e Instagram como arroba Santas Listas. Esto lo vamos a grabar y ¿qué va a ser? Esto es la intro. Sensaciones, 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 sensaciones. Sensaciones, 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 sensaciones. perfecto